Me invitaron a este curso, no sé por referencia de quién, pero llegué acá y estoy emocionada con el curso. Van a hablar sobre toda la normatividad en general, leyes, sentencias, decretos, todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces para mí es vital, no solamente para mí, sino para poderlo transmitir a otros amigos, a otras mujeres, otros semejantes iguales a mí. Las alcaldías tienen programas, el gobierno tiene programas, pero el miedo muchas veces a participar, el miedo a llegar a un sitio y no tener muchos conocimientos, donde de pronto hay otras personas con conocimiento, asusta a la mujer y eso hace que se liene a participar en programas. Las alcaldías promueven mucho los derechos hacia la mujer y la erradicación de la violencia. Si esa mujer está siendo violentada, le recomendaría que se acercara a una entidad donde la puedan unicar, la puedan ayudar. Estoy en el grupo de Artimagia y el taller me parece espectacular, me parece muy bueno, porque hay temas que no conocía y estoy aprendiendo, entonces me parece muy importante. Cuando uno tiene idea de la norma, se puede defender y decir, un momentico, yo tengo derecho a tal cosa, usted me debe atender por esto, entonces por eso es importante. Y eso es lo que empodera el saber. Sería magnífico que todas tuviéramos estas herramientas para podernos aprender a defender, sino también colaborar con la ley y decirle, mis derechos están consagrados en tal libro, en tal artículo, en tal ley, en tal decreto. Aprovechar todos estos espacios que nos da la oportunidad de crecer como mujeres.